Las puertas del pánico Las puertas del pánico Las puertas del pánico Las puertas del pánico Revisen bien sus habitaciones Armarios Inclusive debajo de la cama Aunque creas que estás solo No lo estás Y salgo del más allá Las puertas Del terror Del terror Con los investigadores paranormales Rayo Mama Y Harold Hernández Las puertas del terror Bienvenidos Saludos amigos Gracias por su gentil sintonía Bienvenidos a esta nueva emisión de Las Puertas del Terror En este día jueves Hoy es jueves 26 de noviembre de 2020 Un gusto saludarles a cada uno de ustedes conectados Gracias siempre por su gentil espera Y por ser pacientes Y por supuesto seguidores fieles De esta programación que se emite en nuestro canal principal de YouTube Nos encuentra como Las Puertas del Terror En todas En todas las conexiones que tenemos en nuestro canal principal A nivel mundial Únicamente como Las Puertas del Terror Y también por supuesto Queremos saludar pues a todas las personas Que siempre están sintonizando A través también de nuestro canal de Facebook Live Un saludo grande A todos en esta retransmisión Con la programación de esta noche de jueves 26 Hoy hemos traído para hablar un poco del tema de Los Ángeles Caídos Como siempre ustedes saben es un tema referencial Pero ustedes pueden proponer más títulos o más historias Si tiene también sus audios Puede enviarnos a través de nuestro WhatsApp El 0992871210 Saludos para Darwin Tuapanta Vicente Tello Richard Espinosa Adriana Figueroa Están ya en sintonía Hamilton Ramírez Saludamos a Claudia Rodríguez Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión Saludos también para nuestra coordinadora María José Chávez Que está por ahí también pendiente ya De inscribir a las personas que desean participar Por los premios de hoy Como es costumbre Un link de la colección de las Puertas del Terror Y también por supuesto un libro PDF Del libro Entrevista con los Espíritus De Harold Hernández Y llegamos por supuesto Gracias al gentil auspicio De SIS Desarrollo Tecnología de Primer Nivel Puede usted participar para el sorteo De un monitoreo gratis por todo un año Enviando su nombre y apellido Y por supuesto también su número de cédula Para registrar en los sorteos Al 099-837-4719 Ojo si usted tiene un sistema instalado De alarmas o de cámaras En el sitio que usted desee el monitoreo Entonces mensajee Si está habilitado El número de SIS Desarrollo Gracias también a Blauer Vogel El mejor licor de Régulo de Mora Traído desde San Miguel de Bolívar Triple anizado Una excelente presentación Pedidos, distribución e inscripciones Para hoy sortear esta presentación De Blauer Vogel El 098-484-9489 098-484-9489 Recuerde que únicamente participan Mayores de edad Y al final del programa Estaremos sorteando este licor Por esta presentación Del Blauer Vogel Así que así entonces Estamos arrancando ya En esta programación Día jueves Jueves final de semana Casi ya Casi casi final de mes Estamos ya a 26 A puertas de que este año Se esté terminando Un año fatídico Saluditos para Fernanda Leiva También que ya se conecta Este año que ha sido pues Terriblemente fatídico En todo sentido Es muy terrible Lo que se sigue viviendo Alrededor del planeta Con el tema de la pandemia A lo que sucedió recientemente Pues Argentina Se convulsionó Con la muerte Del famoso jugador futbolista Maradona Diego Armando Maradona Este jugador Que pues Ha tenido también En la historia Una gran cantidad De problemas Y cosas extrañas En su vida En su entorno Y que pues bueno Ahora aún de muertos Sigue causando Estragos No Recordemos que Han habido problemas Allá en el sepelio O en el velatorio De este futbolista Hubieron peleas Y muchas aglomeraciones Bueno en Argentina Están convulsionados Porque están De alguna manera Exigiendo Se podría decir El fin De la confinación O de la cuarentena Bueno Veamos las reacciones Que se verán En el futuro O en un futuro próximo Pronto Porque ustedes saben Que estas cosas Se llegan a saber Enseguida Y pues Estaremos pendientes De todo lo que suceda Un Un ídolo De los futbolistas Se dice Se ha muerto Pues pero Todas las personas Opinan De diferentes maneras Yo personalmente Me sumo A este pensamiento Que siempre decimos Que no hay muerto malo Cuando alguien muere Siempre buscamos Sus Partes Digamos Bondadosas Su mejor perfil Y pues bueno Maradona fue un gran futbolista Pero no fue Una buena persona Entonces Es la opinión Digamos casi Del 90% De personas En el mundo mismo Una persona Que tuvo muchos problemas Con las drogas Maltrataba A las mujeres Maltrataba A los periodistas Maltrataba A la comunidad En general Sabemos que a veces Pues el ego De algunos amigos Argentinos Es fuerte Pero Lo que se dice Justamente Pues y lo que se conoce O se ha visto En el entorno De este jugador Que ya ha perdido la vida Pues un paro cardíaco Se dice que murió No fue ningún otro tipo De enfermedad Le habían hecho una operación También Pero no resistió 65 años También creo que tenía Así que Como dicen por ahí A todos nos llega Y hay que estar preparados Amigos y amigas Así de sencillo Como digo Es una opinión Que mucha gente Lo hace A través de los medios A través de las redes sociales Y a través de muchos De muchos portales La gente opina La gente habla Y comenta Y pues uno También lee Escucha Y algunas cosas Pues a veces A uno le parecen Como para sumarse Digamos así Al pensamiento De algunas personas Porque pues Sacando el lado humano Tal vez dejamos Una huella O historia Siempre y cuando Hayamos tenido Un comportamiento También positivo Así que bueno Eso para comentarles En esta entrada De programación Les comento que Harold Hernández Se encuentra en clases Está él Ocupado en este tema De clases Así que No sabemos si el día de hoy Se pueda conectar Pero igual Ahí estamos para Conversar con ustedes Saludos a Luis Quinche Que nos envía también Saludos desde la Kennedy Muchas gracias Saludamos a Galo Duque Nos felicita acá por el programa Y saluda a Jonathan Proaño Gracias Saluditos para Moni Davila Parte de nuestro club O de nuestra membresía Digamos así De nuestro canal De YouTube Saludos para Jonathan Proaño Que también nos envía Un saludo desde la Rumiñahu Y mucho gusto amigo Gracias por estar en sintonía Vamos a ver Por aquí hay un chango Que ha estado Creo escribiendo Cualquier cosa Que ya tuvieron que borrar El comentario Rip Fori Dice Raito Buenas noches Gusto saludarlo Buen programa Felicidades Me ausenté Un poco Dice Pero aquí estoy firme Y leal No sé quién seas amigo Pero te enviamos Un saludito Yomara Yomara Nos dice Hola Rayiti Dice Que orgullosa me siento Contigo Raito Mándame saludos A mi hermano Alex Caizaguano Ok querida Ok querida Ok querida David 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 También nos envía saludos Desde el Quinche Saludos Muchas gracias Vicente Tello También está ahí Sintonizando Y enviando Sus saludos Saluditos Para José Chukimarca Buenas noches Dice aquí En sintonía Saludos A Carmita Nicolalde También por supuesto Que siempre está Atenta A la programación Buenas noches Rayito Dice aquí Listos Para verte Como todos los jueves Desde Machachi Nos envían También saludos Muchas gracias Amigos Bienvenidos Gracias por Sintonizarnos Marta Isabel Reyes Nos dice Bendiciones Para usted Rayito Desde Alo Así Siga adelante Muchas gracias Saludamos Ahí en Llano Chico También A Paul Muchas gracias Excelente programa Nos manifiesta Nelson Mosquera También nos saluda Desde el sector De Cayambe Ahí estamos Entonces Llegando Con todos Los saludos Para las personas Que en este instante Están en sintonía De las puertas Del terror Y está La programación De hoy jueves 26 de noviembre De 2020 Las verdades Sobre los ángeles Y demonios En algunos casos O como conocemos En otro término Los ángeles caídos ¿Qué son? Algo importante Que conocer Sobre estos temas Muy interesantes Que cada semana Traemos para ustedes Y les comentamos Un poco de acuerdo Al conocimiento Que se tiene Y por supuesto También a las definiciones Que se maneja Respecto a estos temas Los famosos ángeles caídos Bueno En la historia Hay legiones Hay un tema Que suele despertar La curiosidad De casi todos Los ángeles caídos Más conocidos Como demonios Así es justamente A muchas personas Cuando hablamos Del tema De todo lo que tiene Que ver con misterios Todo lo que encierra El género del terror Hablando así No solamente No solamente En el tema De películas No solamente En el caso Digamos De actividad Paranormal No más Sino en todo En general En una terminología Genérica Los demonios Son la parte opuesta De la bondad O de la parte Que viene De la cristiandad O de Dios Entonces El demonio Viene siendo El detractor De Dios O el detractor De Cristo Entonces Se denomina Ángeles caídos Justamente A los demonios Que más conocidos Son así En esa terminología Pues aunque Técnicamente No sería correcta Esta denominación De dónde surgen Quiénes fueron Cuáles son Los más importantes Estas y otras preguntas Estaremos intentando Responder esta noche A través De nuestra programación No olvide Enviar sus mensajes A través de nuestro Whatsapp Si tiene audios Envíelos también En este momento Que por supuesto Los estaremos Emitiendo aquí En nuestro programa Los pondremos al aire Conversaremos Sobre sus Inquietudes Si usted tiene Alguna pregunta Respecto a los fenómenos Paranormales En general Porque recordamos Que el tema Que nosotros ponemos En la programación Es un tema Referencial Básicamente Hablamos un poco La parte técnica Conocemos un poco Más del tema Al cual ponemos Justamente Para tratarlo Y a partir De esto Pues ya tenemos La oportunidad De comunicarnos Y también Por supuesto Cambiar El rumbo Del programa Si se quiere Con toda la Terminología Técnica De los temas Que hemos venido A tratar Bueno Hablar de definición Que es un ángel Caído Básicamente Es lo más Importante Para abrir Un poco La definición De lo que tiene Que ver Con el tema Ángeles caídos Se denominan Como reiteramos Hace un momento En las legiones De los demonios Pero Son en realidad De los primeros Ángeles Que Dios creó Pero que Al pasar del tiempo Se alejaron De él Y comenzaron A cuestionarlo Lo que motivó Que fuesen Desterrados Del cielo Por algo Se dice A los ángeles Caídos Muchos de ellos Fueron enviados Al infierno A estos Se les conoce Como Caídos De Dios O por supuesto Ángeles caídos La fuente Que habla De los ángeles Caídos Es la fuente Principal Para conocer A los ángeles Hay un libro Llamado El libro De Enoch Esta es una Antigua obra Religiosa Judía Atribuida Por tradición A Enoch El bisabuelo De Noé Este contiene Material único Sobre el origen De los demonios Y de los gigantes La explicación Sobre Que algunos ángeles Cayeron del cielo E incluso Una explicación De por qué El gran diluvio Fue Moralmente Necesario Estudios Han estimado Que las secciones Más antiguas Del libro De Enoch Principalmente El libro De los vigilantes Datan De alrededor Del año 300 Antes de Cristo Y la última Parte del libro Las parábolas Del siglo I Obviamente Antes de Cristo Contrario A lo que se cree El libro De Enoch No es parte Del canon Bíblico Que es utilizado Ni tampoco Por el judaísmo Ni por el catolicismo En general Sino Solo por las Iglesias cristianas Ortodoxas De Etiopía E Eritrea Eritrea Sin embargo La mayoría De las denominaciones O tradiciones Cristianas Si se aceptan Que este libro Tiene algún interés Histórico O teológico Pues este fue encontrado En los rollos Del mar muerto Y está escrito Principalmente En lengua Etiopía Y de ahí Que ha sido aceptado En ese país Aunque contiene Fragmentos En arameo Griego Y latín El origen De los ángeles caídos Pues al principio Los ángeles caídos Pertenecían Como manifestábamos Ya hace un momento Al grupo celestial Que salvaguardaba Los inicios De la humanidad Fueron creados Específicamente Por Dios Para velar Por el hombre Y este pues Se le otorgó El entendimiento Y libertad Estas características Llevaron a que Muchos de estos ángeles Comenzaran a cuestionar A su creador Alejándose de él Y cometiendo Diferentes Pecados Que por supuesto Llevaron a Dios A que los expulsara Del cielo Desternándolos Y enviándolos Hacia el infierno La mayoría De los ángeles Pues cayeron Por lujuria Aunque también Por vanidad Como motivos Principales Ya vamos a hablar Del por qué Cayeron estos ángeles Pero antes Vamos a leer Algunos mensajes Que nos siguen Llegando en este momento A través de nuestro chat Que está en la página Principal De nuestro canal De YouTube Si usted ingresa A través de YouTube Directamente Bueno Para hacerlo Directamente Pues simplemente Programa Lo que es www.youtube.com Un slash Y las puertas del terror Todo junto Siempre nos encuentra En nuestras redes De Facebook Instagram Twitter Y YouTube En Facebook Live Pues realizamos Esta emisión Simultánea Justamente Retransmitiendo La señal De nuestro canal De YouTube Si está en el canal Pues no se olvide Suscríbase Active la campana De notificaciones Y así también Estará pendiente De cada una De nuestras Transmisiones En los próximos días Anunciaremos Ya estamos planificando Nuevas locaciones Por supuesto Para hacer Investigación Paranormal Vamos a coordinar En los próximos días Entonces Para anunciarles Cuando estaríamos Lanzando también Ya un nuevo capítulo De nuestra programación Saludamos a quienes Nos envían Sus mensajes En este momento A través de nuestro chat Está pendiente Ahí en pantalla Saludamos Por ahí A Marta Chukín Que nos dice Buenas noches Saludos a mi sobrino Ronnie Galo Duque También dice Ahí Casi al mismo Momento Que se conocía La noticia mundial De la muerte De Diego Maradona Una de sus hijas Glaminia Realizaba Dice un posteo Premonitorio En las redes sociales Alexandra Caizagüano Dice Disculpa Rayto ¿Cuáles son los sorteos? Dice Bueno Los sorteos Cada programa Estamos sorteando Un link De colección De las puertas Del terror Y un libro PDF Entrevista Con los espíritus De Harold Hernández Ok También estamos regalando Esta noche Una presentación De el Blowerbogel Que es justamente Esta presentación De 375 mililitros Esto nos obsequia Blowerbogel Un licor anizado Seco Triple destilado Esto es Traído directamente De Régulo de Mora San Miguel De Bolívar Ecuador Esto pues Tendremos Para obsequiales Hoy Hacia el final Del programa Gracias a David Villacrés Que es su distribuidor Y que siempre está pendiente De nuestra programación Si usted quiere participar Siempre están los números Aquí en la En la pantalla De igual forma Si participa usted También por un año Gratuito De monitoreo Gracias a ese Y ese desarrollo También están los números Aquí en pantalla Pero ojo Si usted tiene Ya instalado Un sistema de cámaras Ya tiene las cámaras Funcionando Incluso grabando Pero no tiene monitoreo Ahí usted participa Y si usted Participa Quiere participar Y gana el premio Y desea pues Que ese y ese También le provea De los equipos De la instalación Con mucho gusto Mensajee a usted Al 099 837 4719 099 837 4719 Ahí también usted Puede llamar Averiguar Decir bueno Como es el servicio Como funciona Desde 15 dólares Mensuales Cuesta el monitoreo Si usted desea También contratarlo Es muy importante Tener Seguras Nuestras instalaciones Oficinas Bodegas Restaurantes Tiendas La casa Mismo Ahora que pues La inseguridad Está más que de moda Ese y ese desarrollo Les ofrece El mejor servicio Que opera Con la policía Nacional Incluso para que No tenga problemas Esos son los sorteos Para quienes Lo están averiguando Muchas gracias Por consultarlo Vamos con más Del chat En pantalla Quienes nos van Escribiendo Por ahí Gabi dice Hola Rayto Saludos Desde el sur De Quito Saludos Nos dice Excelente programa Willow Éxitos en el programa Sigue adelante Nos dice Rolo Nelson Mosquera Nos dice Rayto Cuando realizan Alguna investigación Aquí en Cayambe Bueno Les comento Que estamos Buscando Buscando en Cayambe La facilidad De poder acceder Hacia el hospital Psiquiátrico De Cayambe Si alguien De pronto Por ahí Tiene la conexión Un conocido Nos puede ayudar En eso Pues sería muy importante Para que podamos Sacar un permiso O salvoconducto Si Por favor Las personas Que ganan premios Les ruego esperar Siempre en el transcurso De la semana Ok Para poder hacerles llegar Sus premios Si ya coordinan Con nuestra coordinadora Que es justamente María José Chávez Una vez que coordinen Entonces ya Por favor En el transcurso De los días Les estaremos Haciendo llegar El link Tanto del libro Como de la colección De las puertas del terror Si es una nube Donde se puede descargar Más de 35 Llegáis de material Les ruego Un poquito de paciencia Por favor María José A ver si es que usted Nos ayuda canalizando Que en un transcurso Siempre de entre Cuatro o cinco días Normalmente Después de que gane El premio Se sigue evacuando Estos premios A través de los links Les ruego Un poquito de paciencia Si Porque A veces no depende De uno Uno tiene que hacer También otras actividades Y se va evacuando Cada una de las cosas Presentes En cada una De nuestra Patiencia Para tener un poquito De paciencia Amigo participante Envíe su mensaje Y participe Si usted no es de los De los que tiene paciencia Les ruego No participar Porque si no Le van a estar ahí Como siempre A nuestra coordinadora Casi que crucificando De que Que fue el premio Y que Puchicas Es que es peor Que cuando compran Un producto ¿No? Ustedes saben Que si compran Un producto Pues a veces Les toca esperar A que le entreguen Pero cuando uno Se gana algo Es peor Que se hubiera comprado Está ahí Ahí Que fue mi premio Y que ¿Por qué no me dan Mi premio? No se preocupen Aquí todo lo que ofrecemos Entregamos Así que Les ruego Por favor Un poquito de paciencia No sean impertinentes Para que puedan Recibir sus premios Por acá nos envían Un link Vamos a ver Un poquito De que se trata Moni Vidente Predijo La muerte De Maradona Dice Y habló De brujería Bueno Maradona Siempre ha estado En peligro de muerte O sea No Así como dicen No satanicemos Una persona Que consume drogas Que tiene una vida Totalmente Disparida Disparatadas Perdóneme Mi opinión es igual El señor Diego Armando Maradona Fue un destacado futbolista Como hay muchos destacados artistas Que entran a las drogas Y la cagan todo Que tienen su ego tan alto Y su comportamiento Tan despreciable Porque mucha gente Y eso hay que decirlo Podrá haber sido El as más grande del fútbol O el mejor futbolista De la historia Como se dice Pero era el peor ser humano Es lo que dicen Su forma de tratar A las mujeres Su despectiva forma De tratar A los periodistas A la gente Que le rodeaba Los escándalos En los que se envolvió O sea Yo no sé Por qué endiosarlo Y esa es justamente Una de las partes A las que la Biblia También se refiere ¿No? Y nos habla De que En el final De los tiempos Habrán Muchos falsos profetas Falsos dioses Recordemos que En la época De Sodoma y Gomorra Justamente Se castigó Digamos así A la humanidad Porque Estaban adorando Falsos dioses Este era un ser humano Prodigio Como otros Grandes futbolistas Es más Se le decía De la mano de Dios Porque se supone Que un mundial Ganaron en Argentina Porque hubo una mano Que después Recién se dieron cuenta Bueno Hablar de este personaje Pues la verdad Es un poquito Engorroso Digamos así Porque No es ningún Dios No es ningún No es ningún Extraordinario Al contrario El peor ser humano Una persona Que maltrata A las mujeres Y obviamente Que no es ningún Tampoco Nunca se pudo Considerar Como Como un ejemplo A seguir Ni tampoco Como una recomendación Decir Vean Hay que ser como él Porque Lo peor que se decía No serán como él Así que Es la muerte De un ser humano Así de simple Otro ser humano Que se va Y que pues Obviamente Como muchos otros Tal vez si dejan Una huella En su vida Y este será recordado Porque Les dio Un mundial A Argentina Fue Protagonista En varios equipos De fútbol Como muchos otros Futbolistas Y que tampoco Han sido puestos Un altar Y decir El dios Maradona Monividente Se dice Que predijo La muerte De Maradona Y que habló De brujería Se dice En una de las Intérpretes Más conocidas De la Ciudad de México A propósito Saludos Para nuestros amigos Allá en México Y es muy conocida Por todas sus predicciones El acertado Ella ha acertado Y es una astróloga Cubana Que habló Hace más de un mes Sobre la salud De Maradona Ahí es cuando digo Yo no hay que buscar Cocos donde no hay Si ya una persona Con ese ritmo De vida Tan absurdo Ya está En una entrada De edad Y ya está Con problemas Médicos Físicamente Hablando Pues lo que Todos podemos Volvernos profetas Y decir Ese señor Se va a morir A veces Hay que Analizar Cómo es La idiosincrasia De la gente Yo predigo Que cientos De personas En el mundo Van a morir En estos próximos años Cientos Miles Millones Porque es la naturaleza La naturaleza De ver a un ser A un ser humano Viejo Que tiene una vida Absurda Como digo Llena de drogas Llena de relajos Que más Más tiempo Andaba drogado Que en juicio ¿Qué esperaban? Lo más lógico Es que se va a morir Pues Como otros Seres humanos Que también Andan con Con su vida Desbocada En lo que son Drogas Alcohol Se van a morir Entonces Que ya ha visto Que tuvo problemas Médicos Y que haya dicho Va a morir Maradona Es apenas lógico Un mes antes Dicen que habló Sobre la salud De Maradona Eso no es ningún misterio Eso es un secreto A voces Se sabía que el hombre Andaba mal De salud Y que se dice Lamentablemente Que falleció Este 25 de noviembre O sea ayer La experta Dice Habló en un programa Televisado Sobre el exfutbolista Por lo que sus palabras Quedaron grabadas Y ahora se están viralizando Dicen que la vidente Señala que el futbolista En ese entonces Estaba por cumplir 60 años Y debía cuidarse Un infarto Por temas de brujería Fue el tema Que rodeó la predicción Hecha el pasado 30 de septiembre No involucrado Mucho en santerías Rituales Demonios Cosas oscuras Dice Por eso Maradona Estaba perdiendo El conocimiento Esas drogas O sea No hablen pendejadas Ya caen mal O sea Que querría Con la cantidad De drogas Que se metía A no perder El conocimiento La razón Dice Y tampoco deja De tomar Se pierde mucho Dice Va a cumplir 60 años El 30 de octubre Debe cuidarse mucho Después de los 60 Dice porque su vida Está en peligro En cuestiones De tener un infarto O algún problema O algún problema Señores Aquí no hay ninguna predicción Aquí no hay ningún misterio Ya ha pasado los 60 65 años Casi todos los seres humanos Empiezan en el de Quilbe Y peor en su forma de vida Ahora aquí Que hubiera dicho A ver Ojo Predicción El señor Diego Armando Maradona Va a fallecer El 25 de noviembre De un paro cardíaco Eso sería predicción Eso sería una predicción Porque diríamos Wow Predijo Con pelos y señales Pero su vida Está en peligro Todas las vidas Están en peligro Señoras y señores Nosotros Todos los minutos Y segundos De la historia De la vida Desde que nacemos Estamos en peligro Todos podemos Sufrir un infarto No estamos libres Estamos en peligro Porque salimos A la calle Y si no vemos Si un carro Cruza y nos pisa Estamos en peligro De muerte Usted coge su vehículo Miren Veía una noticia Creo que pasó ayer En la vía La Tacunga Dos camionetas Estaban esperando El semáforo rojo Y vino un bus No un bus Perdón Un camión De esos antiguos Lleno de troncos Y acabó Con las dos camionetas Mató cinco personas Todo el mundo Estamos en peligro De muerte Todo el tiempo Así que aquí Yo no le veo Ninguna predicción Y peor que diga Que esto fue una brujería Dice que el mismo Hizo Y se le regresó Esto había dicho Durante el programa Aquí contigo Del heraldo De televisión Saben que mejor Cambiemos de tema Porque hablar de esto Está Como dicen los amigos De México Está lo pendejo A veces Los seres humanos Queremos ver Fantasmas Donde no los hay Ok Así que Desde ese punto De vista Les puedo decir Que sencillamente Cuando una persona Está con un ritmo De vida Tan terrible Como ese Lo más seguro Es que termine muerto Y como digo Pues no ha sido Ningún ser ejemplar No ha sido Ninguna persona Que digamos Que veste Hay que seguir Ese ejemplo De vida Al contrario Hay que ponerle Como un ejemplo De no seguir No ser así Ese sería yo Para mí El legado De Maradona Alcanzar Un logro Una meta Como todos nosotros Como todo ser humano Cuando Nace Crece Estudia Alcanza Títulos Luego Alcanza El nivel Profesional Luego Se casa Tiene hijos Una familia Todo ser humano Se supera Y nadie Lo reconoce Como una persona Que obviamente Pues En su tiempo Llegó a ser Un buen futbolista Nada más A ver Que nos dicen Por acá Por ahí Nos están solicitando Personas Que quieren participar Si mejor Cambiemos de tema Dice Jonathan Totalmente Es una estupidez Hablar de un pendejo Que era un drogadicto De mierda Y que Hizo pendejadas Toda su vida Y ahora todos Ay Maradona No se acordaban Ni que existe Y ahora que se murió Están Ay Maradona Es en el carajo Walter Jiménez Dice saludos Rayuman Participo por el licor Ok Walter Te ruego Envía el mensaje Al número Que sale en pantalla Donde dice Que participes Por el Blowerbogel Si O te voy a dar El número Para que por favor Lo tengas en cuenta Y participes Ok Ahí está el número En pantalla Es el 098484948909848494849 Ahí por favor En este número De Whatsapp Envía Tu nombre Apellido Número de cédula Obviamente Si eres mayor de edad Y estás participando Tienes tiempo todavía Porque en este momento Son las 21 horas 40 minutos En exactamente Una hora Hacemos los sorteos Así que ahí Podrías ganarte Yo les recomiendo Prueben este licor Es muy rico No les estoy induciendo Al trago Por si acaso Verán que los excesos Son malos Si yo les digo Vean Prueben una rica fritada Y alguien va Y se come un chancho entero Se va a morir Empachado ¿No es cierto? Si yo le digo Pruebe un licor Que es súper rico Que es un licor artesanal Y que obviamente El hecho de tener Una triple destilación Pues lo hace Mucho más exquisito Un buque diferente No es el típico Pájaro azul Que uno se toma Y salen corriendo Hasta los parásitos No Este es un trago Destilado Un trago que tiene Pues triple destilaciones Más Y que es muy sabroso Erika Estefanía Dice por acá Al fin alguien Que me dice La verdad Sobre el Maradona Dice No es ningún dios Como muchos lo consideran Simplemente un ser humano Que ya se fue Felicitaciones rayos Dice Saludos desde Conocoto Muchas gracias ¿Ustedes sabían Que nosotros somos dioses? Todos los seres humanos Todos Porque somos capaces De generar vida Dios da vida Y nosotros Generamos Vida Así que somos Nuestros dioses Pero tampoco Tenemos esa potestad De cuando queramos Quitar esa vida Porque ahí están Las consecuencias Las almas en pena Las almas suspendidas Los espíritus Los demonios Los perdidos Los ángeles caídos Que se dice Gente buena Que de repente Se convierte en mala Así que Seamos un poquito Más inteligentes Amigos Seres humanos No endiosemos A quien quiera Dios es uno solo Y está en el cielo Y es nuestro ser supremo Ningún ser humano Es Dios Para nada Así sea el más Reconocido del mundo Será un ídolo Será un ídolo Será un crack Será un erudito Será un gran lector Será un gran músico Será un gran futbolista Será un gran orador Y cada uno Cada ser humano Tiene un don Que inclusive uno se prepara Para eso Será un gran contador Un gran gerente Un gran lo que sea Pero no por eso va a ser Dios Olvídelo Porque justamente Por esas reacciones Pendejas Es que hay ángeles caídos Porque quisieron sublevarse O ser más que Dios Y eso obviamente Pues hizo que Terminen las cosas muy mal Así que los ángeles caídos Son los que están En contra de la divinidad Cristian Aguirre dice Buenas noches Felicitando al programa Participo Dicen por el licor Mi querido Cristian Aguirre Y a todos Por favor Atentos Ustedes tienen que enviar Su nombre Apellido Número de cédula Al número Que siempre damos en pantalla Por aquí está pasando Todo el tiempo Si ustedes no mensajean allá No participan En este chat Participan únicamente Por el link De la colección De las puertas del terror Y por el libro PDF de Harold Que es Entrevista con los espíritus Ok Solo esos Esos dos premios Participan en el chat Cuando ustedes Se quieran participar Por eso El Blauer Vogel El SIS Desarrollo de sistemas Pues Es directamente A los números De cada uno De los auspiciantes A ver Por acá nos dice Diego García Dice Mira Fue un abusador sexual Claro Una lacra de persona O sea Como digo Un ejemplo A no seguir Era Maradona Eso era De decir No serás así No serás así Abusador sexual Drogadicto Mentiroso Cizañero Insultador Y les puedo seguir Dando un montón De cosas más Jorge Leal Dice No era un ejemplo Seguir Pero tampoco Era la peor persona Dice Muchas gracias Muchas cosas Le inventaron Señor Jorge Leal Busque En la historia Busque ahí Las fotos Los escándalos Cuando andaba Vestido de mujer Pintado de mujer Busque las fotos Y videos De donde se le ve Inclusive golpeando A una mujer O si quiere Deme su correo Yo le envío Ya Yo le envío Le mando las fotos Los videos De cuando llegaba A los estadios Drogadísimo Y no podía ni hablar Perdóneme O sea Ya dejemos De ser Los seres humanos Alcahuetes O sea No era un ejemplo A seguir Pero tampoco Era la peor persona Yo no conozco Una peor persona Que pegue a una mujer Considero que es La peor persona El que pega a la mujer El que abusa sexualmente De una mujer El que trata mal A la gente El que Denigra a toda la gente Pensando que él es Más bueno que todos Eso para mí Es la peor persona Discúlpeme señor Jorge leal Que le diga Y qué pena Que entremos En una polémica Así porque Como en todo Siempre hay uno Que defiende Y otro que condena Pero seamos lógicos Sinceros Y pisemos en el suelo Señores Porque por eso Existen las sectas Por eso están Los del 666 Ay alabando al 666 El anticristo Se viene El salvador El dios Dios es para ustedes Hay un montón No no Dejemos de ser Como dicen nuestros amigos mexicanos Dejemos ser pendejos Centrémonos Seamos inteligentes Bueno Más bien dicho Piensen lo que quieran Adoren a quien sea Yo que estoy aquí Para decirles no Yo personalmente no Y les doy las razones Punto Ahí usted puede adorar Si quiere a su perro A su gato Puede ponerle en un altar No es problema suyo Si usted quiere Ponga en un altar Un chancho Y adórele Y dígale Oh cerdo mío Dame de comer Todos los días Oh cerdo hermoso Hazme un milagro Ya depende de cada uno Aquí está todo Danilo Cortés Dice Buenas noches Rayos Saludos Excelente programa Participo por la colección Gracias amigo Estás participando Rayito está chévere El programa dice Quédate una horita más Mauricio Abalco Dice Tranquilo Rayo Quería saber Cómo es el tema Porque pensé Dice que ya me mandaron El link Al correo equivocado No tranquilo amigo Mauricio Si has ganado un premio Está por llegar Como dice Cierto personaje Que jodió a la humanidad Bueno no a la humanidad Perdón Estoy diciendo Como dice Cierto personaje Que jodió al Ecuador En un feriado bancario Lo mejor está por venir Dice Entonces Está por llegar Su link Brian Cruz Dice Aquí presente Como siempre Gracias Osvaldo Liger Nos envía saludos Al sur de Quito Muchas gracias Gracias Saludos a Gaby También que nos está Saludando allá Desde el sur de Quito Saludos a Willow Que nos está también Sintonizando A Rolo Milanista Éxitos en el programa Sigan adelante Nos dice Muchas gracias Bueno Sandra Dice Buenas noches Rayito Te sintonizamos Desde San Pedro Honduras Dice Muy buen contenido Muchas gracias A la gente de Honduras Un abrazo grande Y mis respetos Para ustedes Amigos Bendiciones Saludos al sur de Quito Para Brian Pila Ok Estamos enviando Sus saludos Y por supuesto Los mensajes Que nos van llegando En este mismo momento A través De nuestro chat Por acá nos saludan Desde Amaguaña Dicen Muchas gracias Oye Rayito ¿Por qué? Dice Eric Villafuerte ¿Por qué? David Amaguaña Dice ¿Qué tal Rayo? Un saludo Para Jessica Benavides Que se encuentra Escuchando tu programa Christian Hiller Dice También gané Link de las ediciones Del terror Rayito Buen programa Éxitos Éxitos para ti Maestro Gracias por participar Moisés Quintana Villamarín Dice Buenas noches Saludos Rayo Desde Machachi Excelente programación Si en adelante Me inscribo Para el link Mi nombre es Elías Quintana Jaime Cuenca Dice La verdad Es muy tedioso Escuchar tanto Dice Al lago de Maradona Fue un buen deportista Pero como persona No fue la gran cosa Como dice Rayo No fue un ejemplo A seguir saludos Así es Jaime Cuenca Enviaba ese comentario Ay a Jorge Leal Dice No dije que lo adoraba Solo dije que hay gente peor Claro que sí Por supuesto Ahora hablemos De gente peor Los que asesinan Los que matan Los que obviamente Son asesinos En serie Que son La peor lacra Del mundo Entre ellos Bueno ¿Por qué cayeron Estos ángeles? Es la pregunta Más recurrente ¿Por qué cayeron Los ángeles? ¿Por qué existen Los ángeles caídos? ¿A qué se debe? De eso Seguida regresamos Con más de Las puertas Del terror ¿Quieres que tu negocio Obtenga resultados? Llegar a más clientes Anuncia con nosotros Más información Al 0992 87 12 10 Envíanos tu WhatsApp Y te contactaremos Tenemos los mejores planes Del mercado Incluye realización De comercial de video S&S Sistemas inteligentes De seguridad electrónica Y desarrollo Brindamos servicios De monitoreo En sistemas de alarma Cámaras de seguridad Y telecomunicaciones Cobertura 24 7 Con personal Altamente capacitado Y calificado Utilizamos tecnología De punta En busca de proteger Sus bienes Y brindar tranquilidad A nuestros clientes Contáctenos Al 099837 47 19 099837 47 19 Somos S&S Desarrollo Más información Y productos www.s&desarrollo.com Blauer Vogel El original pájaro azul De Bolívar Ahora en la capital Producido en la parroquia Régulo de Mora En la ciudad De San Miguel de Bolívar Con tecnología europea Y triple destilación Que le otorga Una categoría premium Pídela en sus presentaciones De 750 y 375 mililitros Además nuestra línea De botellas personalizadas Pedidos y distribución Al 098-484-9489 Hecho en Ecuador Blauer Vogel Atención artistas nacionales Profesionales y aficionados Realiza tus conciertos virtuales Con canal de televisión profesional Con la más alta tecnología Y al más bajo costo del mercado Lo instalamos en tu casa O donde tú lo necesites Incluye grabación continua Consulta nuestros paquetes Sin compromiso 099-2871-210 Rayoman Producciones Suscríbete a nuestro canal De YouTube Y gana muchos previos Sorteos semanales www.youtube.com Las puertas del terror Activa la campana De notificaciones Suscripción Totalmente gratuita Continuamos con más de Las puertas Del terror Las puertas del terror Escríbenos a nuestro Whatsapp 0992-87-1210 Saludos En los diferentes países Que sintonizan este programa Gracias 21 horas 52 minutos ¿Por qué cayeron estos ángeles? ¿Por qué se llaman? ¿Por qué fue que cayeron aquí? Existen dos vertientes Según algunas fuentes Por un lado Encontramos Como los bíblicos Como Lucifer Pero por otro lado Encontramos el libro de Enoch En donde vemos Pues que cayeron 200 ángeles en total Con Sem Yassá Con el líder principal Aunque no es el único Y ya que eran 20 líderes en total Y a estos se los conoce Como los vigilantes ¿Sí? También llamados Grigori Fueron enviados por Dios A la tierra Para velar por la humanidad Estos se enamoraron Estos se enamoraron De las hijas De los hombres Y tras hacer un pacto Entre ellos Se casaron Y engendraron hijos Con ellas Sabiendo cuál sería Su destino Sus hijos Fueron los nepilim Mencionados en la biblia Semidioses gigantes Hijos de ángeles Y de humanas Pero no solo ha sido Por lujuria Incluso en el caso De los Grigori O vigilantes Muchos Cayeron por enseñar A los hombres Del arte de la guerra Y la creación De armas Entre otra serie De conocimientos Que creó El desequilibrio Entre los primeros hombres Para ello Se debe tener en cuenta Que cada Grigori Está asociado A un tipo De sabiduría Diferente Es decir Cuando nosotros Hablamos De un ángel caído De un ángel maligno De un demonio Representante De las tinieblas Es Lucifer Que obviamente Pues fue Llamado Luzbel Luzbel Que quiere decir Ángel de luz Y fue quien Se reveló Ante Dios Y de castigo Fue lanzado A los infiernos Y desde ahí Es el jefe Digamos De las tinieblas O quien Pues Rige Supuestamente Los castigos De las personas Que infringen Aparentemente Las leyes De Dios Lucifer Portador de luz Es también Conocido Como Satanás Aunque Originalmente Su nombre Que fue Luzbel Que es Luzbella Es el ángel Caído Más conocido O más Común Digamos De todos Y quien Más veces Aparece Reflejado En la Biblia A diferencia De otros Que aparecen En el conocido Libro De Enoch Lucifer Fue creado Por Dios Como su hijo Pródigo Le dotó De gran belleza Inteligencia Y perfección Y con el objetivo Pues de ser Quien Organice El resto De ángeles El enorme Poder Que tenía Lucifer Hizo que Su vanidad Aumentase Tomen en cuenta Como Operan Muchas cosas Respecto a los demonios Parecido a como Operan muchos seres humanos El enorme poder El enorme poder Que tenía Lucifer Hizo que Su vanidad Aumentase Siendo incluso Superior A Dios Y compitiendo Contra él Lecciones ¿No? Este fue el motivo Por el cual Dios Lo desterró Del paraíso Junto Con la tercera Parte De la corte Celestial Que se habían unido A este ángel Siendo el primer ángel Caído El más poderoso Y el más importante De todos Semyaza Es el nombre Que quiere decir Él ve El hombre Era el líder De los vigilantes Grigori Y quien Instó A los otros 199 ángeles Caídos A tomar Esposas humanas Para engendrar hijos Además El líder De los 200 ángeles Caídos Fue el más importante De los 20 líderes Y a quienes Pues Todos Le habrían jurado Lealtad Los vigilantes Convencidos Porque bajaron A la tierra A unirse Con los humanos Y él fue Quien convenció A los ángeles De enseñarles Las cualidades Que cada uno Poseía Yekum Es uno De los ángeles Caídos Más importantes Al ser El primer Seguidor De lucifer El que fue Responsable De confundir A los demás ángeles Que posteriormente Cometerían Pecados Y que en la tierra Fue responsable De enseñar A los hombres La lectura La escritura Y el lenguaje De los signos Cazabel Es el segundo Seguidor De lucifer Quien cayó Junto a este Pues siendo el primero En animar A los demás ángeles A mantener Relaciones Con los humanos Azazel Este pues Su nombre Proviene De la fuerza De Dios Según su tradición Su traducción Perdón Aunque para muchos El sentido Que le da En Enoch Es el de Imprudente Es decir Mostrar fuerza Hacia lo que resultaría En arrogante Para Dios Fue quien enseñó A los hombres El arte de la guerra La creación De espadas Cuchillos Escudos Y abrigos Y enseñó también Por supuesto A las mujeres Del arte Del engaño Adornando el cuerpo Tiniéndose el cabello Pintándose la cara Además Reveló a los humanos Secretos de brujería Y corrompió Sus modales Llevándolos A la maldad Y a la impureza No se debe Confundir A Azrael El ángel de la muerte Con algunas religiones En judaísmo O de islam Shamsiel Su nombre Significa Sol de Dios Nombre Apropiado Apropiado Ya que se dice En el libro De Noc Que él fue Quien enseñó A los hombres Los signos Del sol Fue el 16 Vigilante De los 20 líderes De los 200 ángeles Caídos Dios le asignó La custodia Del jardín Del jardín Del edén A este ángel Una vez que Adán y Eva Fueron expulsados De ahí Para algunas fuentes Shamsiel Es uno de los líderes De los 200 ángeles caídos En tanto que otras Aún lo consideran Un gobernante Del cuarto cielo Interesante conocer Sobre estos Famosos ángeles caídos Quienes fueron Considerados Demonios Los que Aparentemente Fueron Parte Al principio De la corte Celestial Algo Tenaz Que Si se habla De que la corte Divina Mismo tuvo De alguna forma Lo que se podría Conocer Como corrupción Pues Increíble Diego Jami Dice por ahí Amenadiel Ok Gracias Bueno por ahí Están poniendo También que ya Dieron su like Muchas gracias Vamos a ver Que hay de cierto Si pone usted Su me gusta Por favor A través de nuestro Programa Muchas cosas Se asocian Entre el pasado Presente y futuro Hablamos de demonios Hablamos de brujería Tantas cosas Que se relacionan En el campo Del Del misterio Tal vez Muchos de nosotros Habremos vivido Una historia Alrededor de un ángel Demoníaco En el cual Pues Tal vez Alguien trató De cambiar Nuestra forma De ser En alguna ocasión Tal vez Alguien influyó En nosotros Para hacer Alguna especie De maldad Tal vez Es cierto No digamos Los cuentos Sino las historias De personas Que afirman Haber tenido Encuentros Con los seres Demoníacos Con seres Que obviamente Tienen un aspecto Bastante Grotesco Lújubre Y que por ahí Pues de pronto Nos induce A hacer cosas Extrañas A hacer cosas Que Dañen a otros seres Humanos Ejemplo Ejemplo Muy palpable El de los asesinos En serie El de la gente Que ha causado La mayor mortandad En la historia Como los anticristos Quienes Aparentemente Cegados O llevados Por una entidad Demoníaca Como uno De estos seres Que estamos Justamente Reconociendo Que algunos Han sido Quienes Lord Senada Pueden ser Ángeles Caídos Pues por supuesto Es parte De la legión No ha sido Comprobada La teoría Por ejemplo Que el tema De los reptilianos Este tema Pues habla De supuestos Seres Inteligentes Que esconden Por dentro Una fisonomía De reptiles Que aparentemente Pues la historia Nos ha dado Hollywood Un pensamiento En el cual Decimos Bueno Wow Los reptiles Se forran de humanos Y andan entre nosotros Es una teoría Que no se sostiene Pero que obviamente Otras cosas Y tienen sustento Stalin Kispia Nos dice Saludos Desde las cinco esquinas Tu programa es lo mejor Dice Gracias Stalin Un saludo para la gente De las cinco esnakis Danilo Cortés Muy interesante Rayo dice Mucho de esto También está descrito En el libro de Enoch Por supuesto Hablamos exactamente Del libro de Enoch Porque Enoch En el libro Menciona Todo este tema De los ángeles caídos Y es un tema Muy interesante Porque aunque queramos Algunos no creer En esto Pues tenemos que entender Que es parte De la historia La historia De la época De la biblia Hay el ángel caído Que se llama Gradiel O que le dicen Araquiel Su nombre significa Literalmente Muro de Dios Este era uno De los jefes De los vigilantes Y uno de los Más importantes Ángeles caídos En el segundo Seguidor También de Sem Yassá Y uno de los Responsables De incitar A otros ángeles A mantener También relaciones Con humanos En el libro De las parábolas Que es el libro De Enoch Se dice que Él fue el responsable De engañar A Eva En el jardín Del Edén Además Quien fue el que Enseñó también A los hombres La geomancia La geomancia La geomancia Cas yade También llamado así Su nombre Significa Poder oculto Sus nombres Tienen nombres Solamente De cosas Sugestivas Digamos así Bueno Este es el quinto Vigilante De los ángeles caídos Fue quien enseñó A los hombres Sobre los espíritus Los demonios El aborto Y sobre Las mordeduras De serpientes Que viene siendo El mal Demostrando a la humanidad Que ellos podrían llegar A ser tan importantes Como Dios Ramiel O Ramel Este pues Es un Un ángel Que su significado El nombre Es trueno de Dios Y obviamente En el libro De Enoch Se le menciona Como el encargado De los resucitados Al ser el responsable De guiar a los muertos A llegar a Dios Durante su ascenso Fue uno de los 20 líderes De los ángeles caídos Condenado Por lujuria Askel Uno de los guardianes Del cielo Y quien se le atribuye También puede ser El descendiente De la maldad Según varias religiones Otros ángeles importantes Por ejemplo Agniel Este ángel caído Fue quien enseñó A los hombres El uso de las raíces Y las hierbas Aquibel Aquibel Que fue un ángel También caído Responsable De enseñar A los hombres Los símbolos De la cábala Que es un texto religioso Que analiza Los orígenes Del mundo Araciel Su nombre Significa Luz de Dios Enseñó magia Brujería Y estas cosas A la humanidad Daniel O Danel Su nombre significa Dios Ajuzgado Es el séptimo De los 20 líderes De los vigilantes Y el responsable De enseñar a los humanos La simbología solar Barakel Su nombre significa Relámpago de Dios Noveno vigilante Y responsable De enseñar Astrología A la humanidad Asael Este nombre Significa Hecho por Dios El décimo líder De los ángeles caídos Amaros Su significado Es maldito Es el onceavo vigilante Quien enseñó A la humanidad A hacer Y resolver Encantamientos Ah interesante Batariel Su nombre significa Valle de Dios El doceavo vigilante De los Grigori Ananiel Su nombre es Lluvia de Dios Catorce de los líderes De los ángeles caídos Saquiel Su nombre significa Pureza de Dios Es el ángel Número quince De los ángeles caídos Satariel Su nombre significa Amanecer de Dios Fue el diecisiete El líder de los ángeles caídos Y antes de ser desterrado Representaba El encubrimiento Que Dios O de Dios Digamos así Que ocultaba El rostro de la misericordia Turiel Significa Roca de Dios La dieciocho Líder de los ángeles caídos Yomiel Yomiel Día de Dios Diecinueve de los ángeles caídos Mencionado en el libro De Enoch Chazaquiel Su nombre significa Nube de Dios Y enseñó a los hombres Meteorología Cocabel Su nombre significa Estrella de Dios Y enseñó a los hombres La astronomía Y el nombre de las constelaciones Penemuel Quien enseñó a los hombres La mentira Sariel Su nombre Significa Príncipe de Dios Y fue quien enseñó La humanidad Sobre los cursos De la luna Y el calendario lunar Aquí hay un nombre Extraño Del ángel Que es Huracaba Ramel Este fue uno De los ángeles caídos Más importante Porque era el líder De los vigilantes Y seguidor De los Semyasa Cantidad de ángeles Que podemos conocer Como los más influyentes De la historia Que habla la Biblia El libro de Enoch Y bueno A quienes son Muy seguidores Inclusive de los campos Esotéricos Sabemos que hay Una connotación histórica Que envuelve A cada uno De estos ángeles Los ángeles Que son parte De la familia Conocido En algunas Relaciones Como La familia de Jehová La Biblia Los llama hijos de Dios Y Dios quiere Que conozcamos A su familia Que hacen los ángeles Como ayudaron A las personas En el pasado Pueden ayudarnos Hoy son preguntas También Muy recurrentes Que la gente se hace Y dice Bueno Confío Creo Hago una oración Referencia Invocación A un ángel En nuestro entorno Siempre ha habido esto Siempre habrá El lado demoníaco Y el lado Cristiano Católico O religioso Como se conoce Santiago Santi Dice Entonces El Vaticano Está gobernado Por ángeles caídos Son demonios Ángeles y demonios Hay en el Vaticano Estaríamos hablando De que la teoría Conspirativa Sería verdad Y que todo Este sistema Que vivimos Es manejado Por estos ángeles caídos Por supuesto ¿Cuántas veces Amigos No hemos hablado De De que el mundo Está liderado Por los demonios Porque las sectas Y todo lo que Encierra este entorno La mayoría Podríamos hablar De la más grande Corrupción En el mundo Que obviamente Pues es liderada Por el dinero Quien tiene dinero Tiene poder Quien tiene poder Y dinero Puede provocar Guerras Y ganar guerras Porque una guerra Se gana con poderío Económico Primero La convicción De algunos líderes Que justamente Tienen esa ambición De a través de una guerra Quitar territorios O volverse De alguna forma Dueños de los territorios Y por ende Inducir A toda su gente O población A que los adoren O den tributos Diego Andrés Monteros Dice Buenas noches Buen programa Espero les vaya bien Saludos desde Carcelen Saludos a Nelson Mosquera También que nos dice Podría cerrar Con la transmisión La historia Del Y2K No amigo Porque el Koprik Me mata Esa historia Tiene Koprik Pero déjame ver Si es que la puedo Reproducir A lo mejor Nos aguantamos La multa de YouTube Alexis dice Saludos desde Calderón Saludos a Shirley Que también está Mirando el programa Muchas gracias Jorge Mejía Nos envía saludos Raíto desde Tambillo Muy buen programa Dice Me inscriben por favor Para el libro PDF Diego Jami Nos dice Saludos Raíto Será verdad Que la primera mujer De Adán Se llamaba Lizbeth Saludos desde el Beaterio Es irrelevante Cristina Yepes Dice Cristian Cristina Yepes Deseo participar Por el premio Dice Aunque no me lo gano Saludos Buenas noches Con todos Vladimir Guachamin Dice Deseo escribirme Para el link Del libro PDF Perfecto Ya estás participando Amigo María Espinosa Nos dice Muy interesante El tema Muchas cosas Se dicen De los humanos Que viven Entre nosotros Miren ustedes La mezcla De cosas Que se dan La mezcla Supuesta De razas De otros mundos Intraterrestres Conocidos Que también Se podría Generar Una cierta Creencia Digo yo Sobre los descendientes De estos ángeles caídos Que obviamente Son los que están Ahora liderando En la tierra Rocío Guerrero Dice Saludos Envío Un saludo A mi esposo Santiago Amagua Y a Damián Dice Para participar Por los premios Muchas gracias Y en adelante Elian Alejandro Nos dice Amigo Buenas noches Saludos En el centro De Quito Plaza del Teatro Rosario Salazar Dice Buenas noches Reito Como siempre Conectada Desde Santa Clara Ok Los amigos Que se inscriben Desde el sur Centro norte Para la colección De las puertas Del terror Y por supuesto También Para el libro PDF Entrevista con los espíritus Jefferson Pozo Dice Excelente programa Reito Saludos Para Angélica Y mi hijo Jean-Pierre Pozo En Pizuli Andrés Ortiz Participa también Por el sorteo Del libro PDF Bueno Y entonces Nuestra coordinadora Nos dirá Al final del programa Y entre mañana O el fin de semana Hasta el día lunes Llegarán Los links Para que usted Pueda descargar Estos premios Y no se quede Fuera De participación Para nosotros Es muy importante Cumplir Así que Si usted Se ha inscrito Usted ha participado Y usted ha ganado Premios En estos días En estos días Les estaremos Entregando Gracias por Suscribirse En nuestro canal No se olvide Suscríbase Active la campana De notificaciones Estamos pendientes Siempre de todas Las transmisiones Que hacemos Para que usted Sea parte importante Sea parte importante Las puertas Del terror Escríbenos A nuestro Whatsapp 0992871210 O envíanos tu audio Esta traicionó La confianza De Dios Y tuvo relaciones Con el demonio Siendo un demonio Atraído Por la sangre De los bebés Por esto es que Ahora Uno A los seres humanos Que de pronto Tienen Una forma De actuar Muy mal Se los dice Demonios Dicen Este demonio Jefferson Pozo Dice Excelente programa Saludos para Angélica Y mi hijo Jean-Pierre Pozo En el sector De Pizuli Pues los ángeles Siempre se han interesado En los humanos Y por lo que Jehová O Dios Conocido como muchos Quiere para ellos Y para la tierra Es seguro Que los ángeles Pues se sintieron Muy tristes Cuando Adán Y Eva Se revelaron Esto es Información Que está justamente En la Biblia Habla de este tema El tema De Proverbios 830 31 Es seguro Que los ángeles Se sintieron Muy tristes Dice Cuando Adán Y Eva Se revelaron Y ahora Pues deben sentirse Más tristes Todavía Al ver que La mayoría De gente No obedece A Dios Por ello Pues Se alegran Cuando alguien Se arrepiente Y vuelve a Dios Esto está En Lucas 15 10 Los ángeles Se interesan Mucho Por los siervos De Dios Y usa a los ángeles Obviamente Para ayudarlos Para ayudarlos Y protegerlos Bueno Algunos ejemplos Dios envió A los ángeles Para que ayudaran A Lot Y su familia A escapar De la destrucción De las ciudades De Sodoma Y Gomorra Cientos 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 de años Cientos de años El profeta Daniel Lo echaron En un hoyo Profundo En el que Había leones Pero no le pasó Nada Porque Dios Estuvo ahí Con él Él protegía A su ángel Y cerró La boca De los leones Hay bonitas Parábolas Que uno se conoce De la Biblia Y obviamente Pues Nos hablan De De todo lo que Ha pasado En su tiempo Con este tipo De seres O entidades Como digo De alguna manera Si están asociados O entre la bondad O la maldad Saludos Radio Soy Fernando Molina Dice Quiero participar Por los links Saludos A mi esposa Carolina Mi querida María José Entonces Apuntemos A Fernando Molina Que también Nos describe Para participar En el sorteo De hoy Ok Muchas gracias Son las 22 horas Con 15 minutos Esto es Las puertas del terror Desde Quito Ecuador Para todo el planeta Un poco Perdón Cansado Tengo Madrugar hoy Full Estoy Medio Medio oído Paul Tunala Dice Buenas noches Rayito Muchos saludos Desde Machachi A los tiempos Dice Que te vuelvo A escuchar Sigue adelante Con tus buenas Investigaciones Pero Échese una buena Historia Para escuchar Perfecto Vamos a poner Una historia Mis queridos amigos Muchas gracias Por solicitar Sus diferentes Solicitudes Pues son acogidas Por supuesto Y como siempre Tenemos El chance De poder Complacerlos Y bueno El tema De las historias Que es pues Uno de los De los que más Se debe utilizar Inclusive en este Programa Ya que Hemos logrado De alguna forma Mantenerles A toda la gente Durante todos Estos 21 años Con este tipo De contenido Las famosas Historias Que ustedes Comparten Siempre A través Del programa Que para nosotros Es muy importante Pues Son historias Traídas Inclusive De otros lugares Del mundo Y donde Pues por supuesto Las personas Que han sido Digamos Parte de esta Producción Muchos de ellos Ya no están Inclusive Hay que Tomar en cuenta Que hemos crecido Con algunas De esas historias Y que algunas Son obviamente Recreadas O la mayoría Son recreadas De la Realidad De un Testimonio Tal vez de alguien De algo que vieron De algo que sintieron O presintieron Inclusive Se crea Esta Esta Digamos No guiones Siquiera Porque Cuando uno Se crea un guion Todavía es parte De una historia Que tal vez Inclusive No sea Ni siquiera Real Pero lo que Si podríamos Decirles Es que Muchas de las Historias Son recreaciones Obviamente De anécdotas O de algo Que sucedió En la antigüedad Y de cosas Cotidianas Que suceden En el entorno Por el aparecimiento En muchos De los casos De fenómenos Paranormales Llámese Los fenómenos Paranormales Todo lo que Tiene que ver Con fantasmas Espíritus Espectros Cosas paranormales También que tienen Que tienen que ver Con la antigüedad De la existencia De los seres humanos Del planeta Y seres de otros mundos Y muchas cosas más Todo eso Es parte De este entorno Del programa Y en algunas De las historias Por supuesto Que también Está recreado Este tipo De material Así que bueno Vamos a ubicar Entonces Algunas de las historias Para que ustedes Puedan disfrutar De este material Que es muy importante Para mí Muy importante Porque Hemos recopilado Durante casi Toda la historia Del programa Un poco de historias Interesantes Que han sido contadas Por gente Que ha vivido Estas experiencias Así que bueno Vamos a recrear Algunas de ellas En esta noche Durante esta programación Saludamos a todos Los amigos Que se siguen Conectando con nosotros Y que en este instante Recién se conectan A nuestra señal Para nosotros Siempre reiteramos Es muy muy importante Contar con su presencia Y que interactúe También con nosotros A través de nuestro chat Así para poder Inclusive En algunos De los casos También premiarles Por su genial sintonía Y por supuesto Por su fidelidad Vamos a A poner Algunas de estas Famosas historias En este programa Y que pues Ustedes son Los que Ustedes son Los que Solicitan Digamos así El material Que nosotros tenemos Y por supuesto Estamos para cumplirles Vamos entonces Vamos a A escuchar Algunas de estas Famosas historias Vamos a Empezar Encabezando con esta Denominada Yo zombie Disfruten de esta historia Muchas gracias por su sintonía Estamos sobre las 22 horas 22 horas 19 minutos En punto Aquí en Ecuador Quito Ecuador Desde donde se Transmite Yo zombie La noche es oscura Tan oscura Que oculta la sangre De los que se enfrentan Cuchillos Machetes Cadenas Dos bandos Frente a frente La larga calle Están a punto De hacer estallar La noche negra En gotas rojas De muerte ¿Estás preparados? Hoy es el final De los perros sarnosos Su hermano Juan Lo mira con admiración Los gatos salvajes Son los dueños De las polvorientas calles Gracias a su hermano mayor Contigo hasta la muerte ¿No es verdad? Grita alzando el puño Con su guante de pinchos El joven rebelde De apenas 15 años Toda la banda Llenos de gente enferma Borrachos decrépitos A los que el mundo no quiere Alzan sus brazos Para ellos Romper huesos Para conquistar La venta de drogas Es lo único que saben hacer Lo que el mundo Les ha enseñado Ellos no fueron amados Por Dios Daniel manda a su tropa Al ataque Corriendo hacia adelante Las cadenas rompen El silencio Los ancianos Se encierran En sus casas Se da la espalda A la ley La muerte llama En la madrugada Con gran fuerza Los gatos salvajes Acaban con facilidad Con los perros Sarnosos En menos cantidad De hombres Están perdidos Esta noche Parece que la muerte Se esconde Puñetazos Brazos rotos Pero nada De bajas mortales Los perros O lo que quedan De ellos Huyen con sus golpeados Cuerpos La derrota Sabe a sangre Y a dolor Del fracaso Pero una sombra Saca su reluciente arma Mario El cabecilla De su banda Perdedora No aguanta La derrota Y rompe Las normas Utiliza El fuego De su pistola Para acabar La noche En victoria Un ruido Atronador Suena La muerte Si que llama La puerta En esa madrugada El cuerpo De Daniel Es atravesado Y cae muerto Ante las sorprendentes Miradas Mario Se pierde En la noche A su enemigo Mató En un acto Cobarde Juan Desconsolado Clama al cielo Venganza Abrazando a su hermano Sus lágrimas Rompen la calle Su desconsuelo Huele a venganza Moveos Llamate a una ambulancia No hay ambulancias Su corazón No late Su rostro Es muerte Sus manos Están sin vida Un perro ladra Por la vida perdida La tropa Se retira Cargando Con su cuerpo Muerto El cementerio De las bandas Bate en un nuevo Anfitrión El más grande El jefe Que los llevó A la victoria Es enterrado Entre lágrimas La luna llena Es testigo De la tragedia Daniel Se va a casa De Paul El nuevo jefe De la banda Ambos Planearán Descubrir El de la bala Traicionera Y acabar Con su cobarde Vida Para siempre En el cementerio De las bandas Un hombre Se levanta Un cuerpo Inerte Camina En la noche Los animales Se apartan De su lado Ese que camina Mi corazón De la noche 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 Paul se arrodilla Ante su jefe Milagro Grita Voy a avisar A la tropa Mañana Encontraremos Al traidor Tranquilo Las calles Son nuestras En cuanto al traidor Yo me encargaré En cuanto descanse Esta noche Vete amigo mío Mi hermano Me necesita Paul se va De aquella Sucia casa Fantasmal Su corazón No latía Todos lo vieron Pero está vivo Es lo que importa Y las calles Son suyas Ya no piensa En nada más Ese hombre Muerto Que regresa De sábado La victoria Y es lo que importa Mira su tembloroso Y joven hermano Sentado en la cama Es lo único que tiene Lo único que le queda Escúchame bien Esta sucia caravana No será siempre Nuestro hogar Cuando acabe Con el que me disparó Y que por poco falló Juntaremos dinero Después nos mudaremos A la ciudad Encontraré un trabajo Y tú estudiarás No terminarás como yo No lo permitiré Tu vida adelante Sacaré Pero a mí me gusta esto Me gusta la fuerza Nuestros padres murieron Como héroes La droga es nuestra Las calles también Y la fortuna siempre nos sonreirá Su hermano mayor Tu es el gesto El enfado subca Su opaca mirada Nuestros padres murieron A manos de un camelo Esta ciudad es muerte Aquí solo encontraremos La desgracia Tienes que crecer Y comprender Que solo somos Tres milleros Nuestras vidas no importan No voy a verte morir No te voy a perder Bien Acuéstate Ya hablaremos de esto Amanece El cielo está nublado La lluvia se presenta En el horizonte Un hambre paraliza Su hermano duerme Su hermano duerme Él no puede dormir Su corazón no lata Su cuerpo necesita sangre Y calma Muerto está su cuerpo Sus piernas agarrotan En su rostro Empiezan a aparecer Sombras tuprefactas La descomposición Ataca Muerte lenta Porque de su plumba Salir Andando en la nublada Mañana se encuentra Cojeando Sintiendo la sangre En su cabeza Tiene que seguir andando Alguien le servirá De alimento Y sus varas No lo detendrán Mario después De festejar La muerte De su enemigo Sabe que tarde o temprano El territorio Será suyo Todos se unirán a él Pues dio muerta La gran leyenda Con su nueva banda Reinstruirá A los perros Para siempre Sus pensamientos Se destruyen En segundos Su enemigo Está frente a él Tan cierto Como que le sonríe De una forma diabólica No puede moverse Del terror Que siente su cuerpo Este está muerto Su disparo Fue certero Lo vio caer sin vida Hola Mario Sabes No me gusta esa choza Tu puerta no es segura Cualquier muerto Puede entrar Muerto Deberías estar muerto Pero no volver a fallar La pistola Brilla en el viejo caserón Sin pensarlo Dispara sobre su aparición Pero él sigue sonriendo No puedes matar Lo que ya mataste Pero yo necesito Tu sangre Abalanzándose Sobre su asustada Inmóvil víctima La derriba con destreza Su carne podrida Por el alcohol Sabe bien Sabe a vida Y los gritos De su víctima Son cortados Cuando le arranca La lengua Su estómago Es abierto Mientras con gran apetito Come sus tripas De forma lenta Y apasionada El señor Mario Tuvo una muerte Horrible Aporreamen la caravana Sus compañeros Entran para verlo Él sentado Está en la cama La carne De sus víctimas De poco le sirve Día a día Su cuerpo se pudre Sus manos Se ensombrecen Su cerebro Se intoxica Ya no puede Apenas pensar Dominan con desagrado Paul toma la palabra Mientras los demás Temerosos están Nunca te vemos Caminas solo por la noche Pero tu cuerpo Tiene extrañas marcas Pareces un anciano Cuentan que te vieron Comiendo animales ¿Quién eres tú? ¿Dónde está tu hermano? Mi hermano Fuera está Con dinero A la ciudad se fue Porque aquí No existe futuro En cuanto a mí Llega mi hora Estoy descomponiéndome Cada día Mi vida ya no es vida Pero mientras Vosotros viváis Él no cogerá El camino De la salvación Muertos tendréis que acabar Los demás pandilleros Se carcajean ¿Es al que se le cae La carne atroz O los amenaza? Es hora de eliminarlos Sea lo que sea Y de buscar a su hermano Para que libere la banda Ilusos Grita el muerto Golpeado con cadenas Sus aún fuertes brazos Agarra a uno por el cuello Arrancándole la yugular Con fuerza Ya estoy muerto Y tengo la fuerza Del infierno Su enorme macheta Aparece entre sus manos De aquí nadie saldrá Después de las victorias Que les dio Le atacan sin piedad La traición No la puede soportar Cuatro cabezas Son cortadas Solo Paul Sigue vivo En el suelo Encharcado de sangre Termina tu trabajo Monstruo Esto nunca debió Terminar de esta manera Esta ciudad del pecado Se acabó Amigo mío Hunde con precisión El machete en su corazón Camina bajo el sol Nadie está en las calles Desiertas Desiertas Tras sus víctimas Todos escucharon Que el muerto Camina en busca de comida Y se marcharon Los trozos de carne Podrida Caen poco a poco En el suelo Su sangre descompuesta Forman regueros de sangre A su patético paso Cae al suelo Descanso necesita Se arrastra en sus últimos alientos Llega al cementerio Sus manos En los huesos Hacen el agujero de su fosa Tras meterse en ella Poco a poco se entierra Un último pensamiento Antes de la oscuridad Dios mío Aunque nunca me quisieras Cuida de mi hermano Por favor Dale un futuro Y déjame descansar En tus manos Nunca conseguí escapar De mi vida Pero él Puede hacerlo Sus ojos se cerraron La muerte definitiva Le dio la paz Al fin de su vida Enseguida regresamos Con más de Las puertas Del terror ¿Quieres que tu negocio Tenga resultados? Llegar a más clientes Anuncia con nosotros Más información Al 0992-87-1210 Envíanos tu WhatsApp Y te contactaremos Tenemos los mejores planes del mercado Incluye realización de comercial de video S&S Sistemas inteligentes de seguridad electrónica y desarrollo Brindamos servicios de monitoreo En sistemas de alarma Cámaras de seguridad y telecomunicaciones Cobertura 24-7 Con personal altamente capacitado Y calificado Utilizamos tecnología de punta En busca de proteger sus bienes Y brindar tranquilidad a nuestros clientes Contáctenos al 099-837-4719 099-837-4719 Somos S&S Desarrollo Más información y productos www.sisdesarrollo.com Blauer Boguel El original pájaro azul de Bolívar Ahora en la capital Producido en la parroquia Régulo de Mora En la ciudad de San Miguel de Bolívar Con tecnología europea Y triple destilación Que le otorga una categoría premium Pídela en sus presentaciones De 750 y 375 mililitros Además nuestra línea de botellas personalizadas Pedidos y distribución Al 098-484-9489 Hecho en Ecuador Blauer Boguel Atención artistas nacionales Profesionales y aficionados Realiza tus conciertos virtuales Con canal de televisión profesional Con la más alta tecnología Y al más bajo costo del mercado Lo instalamos en tu casa O donde tú lo necesites Incluye grabación continua Consulta nuestros paquetes Sin compromiso 099-2871-210 Rayoman Producciones Suscríbete a nuestro canal de YouTube Y gana muchos previos Sorteos semanales www.youtube.com Las puertas del terror Activa la campana de notificaciones Suscripción totalmente gratuita Continuamos con más de Las puertas del terror Continuamos con más de la programación Gracias por sus gentiles mensajes Gracias por estar pendientes del programa Y por seguir Compartiendo esta transmisión No se olvide de compartir el enlace También para que más personas Nos sigan viendo alrededor del mundo Ya que pues estamos recuperando Un poco la sintonía Los amigos que hemos perdido En el camino Desde que estábamos en las estaciones de radio Que dicen bueno Seguirán al aire ¿Dónde estarán? Así que pues ya estamos aquí Saludamos con nuestro gran amigo Y compañero Harold Hernández Que ya terminó su jornada de clases Harold, bienvenido Muy buenas noches Un gusto estar con un amable compañero público Efectivamente Ahora en pandemia Las pocas horas que hay de trabajo Hay que aprovecharlas Y hoy fue uno de esos días Pero ya estamos Con el dilecto y agradable público De las puertas del terror Mi querido Harold En la definición del tema de hoy Los ángeles caídos Bueno En la tradición judío-cristiana La palabra ángel Mensajero Y efectivamente En la tradición judío-cristiana Un ángel llamado Y que este ángel Se desvió del buen camino Porque quería los poderes De la divinidad Y se le llama ángeles caídos Porque en la mitología Son seres Atormentados Que vienen a extraviar a la humanidad Y por eso este tipo Y por eso hay una rama Del mundo teológico Que se llama demonología Lo de cada uno De estos seres Se le ponen nombres En tradiciones como la espírita Más bien se sostiene Que a veces Los propios espíritus Atormentados No son demonios Sino los mismos seres humanos Que siguen teniendo Malas prácticas Aún después de muertos ¿Cómo estarán las prácticas? Hoy se volvió un poco polémico Y medio tendencia Bueno desde ayer Obviamente que se supo La muerte del gran futbolista Pero pésimo ser humano Que fue Armando Maradona Diego Armando Maradona ¿Cómo usted cree Que estará ese espíritu ahora Mi querido Harold Tal vez dominado también Por demonios? Más que demonios Llamaríamos Maradona fue víctima De una enfermedad Que sabemos Era la adicción a la cocaína Que es una de las siete adicciones Difíciles de comprobar Hay un libro muy bonito Pienosamente Para los que no leen portugués Tampoco es que yo sea erudito En portugués Pero algo, algo Por el conocimiento De doctrina espírita He aprendido en portugués Pero el portugués Es bastante elegible Hay un libro que se llama Un roqueiro no alemo O en español Un roqueiro en el más allá Que cuenta la historia De una figura Que muere En el mundo del espectáculo En los años glamorosos Del rock sesentero Y todo lo que vive En el mundo espiritual Recordemos que Chico Javier Incluso hizo una entrevista Mediúnica A Marilyn Monroe No estamos hablando De ninguna neurosis Ni historia Sino del mayor medium Psicográfico De la historia Y efectivamente Suponemos que El espíritu Maradona Aún debe estar atormentado Por todo el dolor De ser una estrella Del fútbol Pero por su vida Desordenada En lo sexual En las drogas Se quedó solo Él vivía Con una enfermera Y un psicólogo Que le acompañaban Después de su operación Neurológica Pero muere Por un paro Cardiorrespiratorio Recordemos que estaba Terriblemente obeso Ya no soportaba Hacer tres cascaritas Y evidentemente Pagó el precio De la terrible enfermedad De no haber tenido A lo mejor La suficiente voluntad Porque la adicción Es algo difícil De controlar Y educar Y no todos logran Esa voluntad Para sanarse Yo como buen admirador Del fútbol A mi juicio Mi escala de futbolista Sua así Pelé tiene un lugar Particular Pero yo vi jugar A Maradona En el 86 Y muchos de mi generación Lo vieron Un crack Un genio del fútbol Un malabarista Del balón Mis favoritos Dentro de la gambeta Refinada Siempre fueron Maradona Leo Messi Y Garrincha Incluso yo los pongo Arriba de Pelé En la parte artística Pero Pelé Por efectividad Y completud En el talento Del fútbol Indudablemente Es el rey Pero hay un punto En que entre artistas Se valora De hecho El propio Pelé Mandó un saludo Para Maradona Y recordemos Tenosamente Fue secuestrado Por los vicios Tenosamente Hoy los intelectuales Socialistas Que le critican Se tomaban fotos Con él Cuando andaba Con los dictadores De izquierda de moda El prófugo De Bélgica Los de Los de Venezuela Chávez y Maduro Y Fidel Ahora todo el mundo Los saca como pedófilos Yo me digo ¿Cuántos de estos curuchupas Se han ido a antros A explotar a mujeres En Venezuela? Yo Es mi apreciación Si es una vergüenza La vida Que llevaba Pero el hombre Fue un ejemplo En el fútbol Su vida personal Fue un desastre Y a mí más me preocupa Aquellos críticos Que tienen en su altar Como ponían un meme De Facebook Que idolatran Al brillante También un genio De la música O sea No mires Al Maradona En cancha ajena Cuando en tus parlantes De la casa Tienes A Freddie Mercury Que era un genio De la música Pero cocainómano A Jim Morrison Genio de la música Pero que le gustaba La heroína Y a otros genios Del arte O a John Lennon Que era marihuanero Entonces Si revisamos el mundo De los servidores lúdicos Del espectáculo En música Y en el mundo deportivo Hay algunos Que se esviaron Del buen camino Pero eso no les resta Ni genialidad En aquel camino Profesional Que eligieron Ni les resta La falta de moral En la vida Que llevaron Disfrutemos Del buen deporte Que vio Y ya habrá El mundo penal Para juzgarlo Hay una foto Que circula De Maradona Rayo Man De pedofilia De aparentemente Con dos menores de edad Yo como periodista Diría Averíguenme El nombre De las chicas Y la edad Que tenían Primero Para comprobar Si es pedofilia Número uno Y número dos Si el hombre Fue a un murdel Donde había pedofilia Donde está La dictadura cubana Que presume De éxito socialista Y permite Que personajes De la farándula Aberrantes Como este Vayan A un prostíbulo A explotar Mujeres Es decir Tenemos una sociedad Pervertida Que permite Este tipo De aberraciones Esa es Mi humilde opinión Muy acertada La opinión Pues Mi estimado Harold Porque la verdad Sabemos Que La mayoría Inclusive Se podría decir Que la mayoría De futbolistas Extranjeros Han recurrido Tal vez A la utilización De las drogas Pues algo Importante Que decir ¿No? Porque Cuando se detectaba En un control Anti-doping Que algún Futbolista Utilice Drogas Obviamente Pues Se los Descalificaba Digo Lo propio Debería haber Para los Músicos ¿No? Si detectan Que un músico Se sube en escenario Bajo la influencia De las drogas Pues deberían También De alguna forma Decir Suspenderlo Porque No se vuelve No se vuelve Como Ningún Ejemplo Ante la sociedad Porque Básicamente La sociedad Trata de Erradicar La utilización De las drogas Y esta se ve En todos los Entornos Y estratos Sociales ¿No? Bajos Altos Medios Y todo lo Demás Así que Es totalmente La verdad Luis Quinche Dice Saludos Harold Excelente Comentario Esa es La verdad Así es Es cierto Lo que dices También Harold Hay niñas O sea Hay mujeres Que aparentan Una edad De adolescentes O menores Y ya tienen Su mayoría De edad Y la gente Obviamente Va a chacarle A las personas Famosas Siempre buscan Si uno Que no es Nada famoso Ni conocido Andan Siempre a veces Tratando de Meterle un poco De cizaña Ante la gente Diciendo cosas Que no son Pues siempre Hay que estar Expuesto a eso Los personajes Públicos Nos exponemos A eso No por esto Queremos decir Que tampoco Sea mentira Todo lo que Se ha dicho De este personaje Porque la mayoría Ha sido Pues Vox Populi Se lo ha visto Entonces Creo que hay que Buscar una opinión General Jorge Leal Dice Yo opino Como Harold Hernández Dice Con respeto A mi querido Jorge La aceptamos Tu Tu opinión Y la respetamos Como nada Como nada Como nada Más Porque pues Si Es una persona Que gracias Sigues nuestro Programa Y me parece Que tú Estás en Uruguay Si es una Opinión Respetable Respetamos La opinión De todos Señores Cada quien Da su Opinión Jaro Jaro La ha dado La suya Y yo La mía Respetamos Como digo Nuevamente Porque de eso Se trata El ser humano Tiene que ser Tolerante Tenemos que Respetar Porque ahí está El principio De todo Y pues Simplemente Analizar Las cosas A su Manera Cada uno Buscar Una forma De decir Bueno Que Dios Lo tenga En su Gloria Ha sido Pues Un ser Humano También Por supuesto Que tuvo Familia Tuvo Padres Tuvo Hijos Y bueno Pues a la Final Todos Vamos a Sufrir Por la Pérdida De un Ser Querido Como decía Harold También Es Cierto Pues la Gente Ultimadamente Sobre todo Que usted Sabe Harold Todo Mundo Carga Un celular En la Mano Sea O No Hinchas De alguien Solo Con que Sea Famoso Siempre Quiere Tomarse Su Fotografía Siempre Quiere Presumir Digamos Así Que ha Estado Con Esa Persona Veamos El campo Político No Más Harold Hay Gente Que detesta A ciertos Políticos Pero Cuando Lo Ve Se Toma Una Foto Con Él Porque A la Final Dice Bueno El Mano Medio Famoso Conocido Influyente Y Uno Quiere Dejar De Ser Desapercibido Y Con Esto De Las Redes Sociales El Que Menos Se Suma A Cualquiera Solo Con Que Sea Conocido No Hace Falta Ser De Su Misma Ideología O Falta Tener Quien Sabe Su Misma Forma De Pensar O Su Misma Forma De Actuar No Se Pero Cerrando Este Tema Mi Querido Harold Pues Me Si Y Bueno Entendamos A ver Vamos A ser Muy Coherentes El El Autor Un Autor De La Política De Derecho Estadounidense Carlos Alberto Montaner No Confundir Con El Cantante Ricardo Montaner Carlos Alberto Montaner Un Un Político De 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 Algunos Lo Acustan De Trabajador De La CIA Pero No Menos Exitoso Como Escritor Editorialista Explicado En Algunas Son Brillantes Crónicas Editoriales Porque Estos Personajes Como El Diego Son Tan Polémicos O Porque Ganan Tanto Y La Gente Dice Con El Sueldo De Un Futbolista Como El Diego Una Persona Normal Con Nuestro Básico Trabajaría 400 Años De Trabajo Para Donar Esas Multifortunas Porque La sociedad Tiene Lo Que Se Laman Servidores Lúdicos Cuáles Son Esos Servidores Lúdicos Los Grandes Deportistas De Élite Los Grandes Cantantes Y Muchas De Muchas De Parecen Al Panteón De Los Dioses Griegos Tienen Todos Los Vicios Humanos Pero Al Mil Por Ciento Un Libro Que Yo les Recomiendo Leer Justamente Saludos Uruguay Es De Este Brillante Escritor Uruguayo Eduardo Galeano Que Se Llama El Fútbol La Sol Y Sombra Donde Él A Través De La Crónica De Su Estilo Particular De Relato Analiza La Historia El Fútbol Una De Las Historias Más Bellas Que Me Encanta Es La de Carlos Gardel Carlos Gardel Va a visitar El Gran Cantante De Tango Conocido En Francia Otros Dicen Que Uruguay Pero Pero Al Final Argentino De Adopción Carlos Gardel Va a Visitar El Camerino De Argentina Y Cada Que Visitado El Camerino De Argentina Argentina Perdía Ya La Segunda Vez Que Va a Visitar El Camerino De Argentina El Gran Gardel Maestro Del Tango Y Ya Dicen Oye ¿Por qué Será Que Perdemos Con Uruguay Cada Vez Que Viene Este Pido En Entrenamiento Y Dice Y ¿Qué querés Si Gardel Es Uruguayo Así Que Nos Vienen Sabotear Dice Y Los Uruguayos Somos Los Duros Con La Guerra Charrúa Un Saludo Grandote A Los Guerreros De La Guerra Charrúa Nuestros Amigos Gauchos Que Acá Apreciamos El Buen Fútbol Yo Me Quedo Con El Fútbol Noventero De Argentina Cuando José Luis Chelaver Metía Esos Goles De Medio Campo Y Tenía De Cabeza Y Hoy En Día Hasta Los Argentinos Le Tienen Cariño Por El Buen Fútbol Que Daba Recordemos De Maradona Lo Bueno El Buen Fútbol Y Ya La Historia Lo Juzgará Por Los Vicios Y Aberraciones De Un Hombre Que Fue Genio En La Cancha Pero En La Vida Personal No Fue Genio Yo Digo Eso A Los Que Más Me Molestan Son Esos Seudo Intelectuales Que Elogian A Nietzsche Y El Tampoco Somos Nadie Para Juzgar Así Que Tampoco Lo Hagamos La Verdad Hay Que Ir Aprendiendo En El Mundo En La Historia De La Vida Hay Que Ir Aprendiendo Muchas Lecciones La Verdad Hay Que Ir Haciéndose Eco De Cosas Que Suceden En Nuestro Entorno Para Decir Bueno No Cometamos Los Mismos Errores Porque Creo Que De Eso Se Trata No Saber Que El Fútbol Mueve Pasiones Y Mueve Multitudes Y Que Obviamente Los Jóvenes Buscan Ejemplos A Seguir Entre Sus Ídolos Porque Así Se Los Llaman Los Ídolos Tampoco Para Endiosarlos Porque Tampoco Vale La Pena Decir Es Que Fue Un Dios No Fue Un Gran Futbolista Fue Un Crack Y Sobre Todo Señores Esa Esa Parte Que Hay Que Analizar La Parte Humana Fue Un Ser Humano Fue Un Padre Fue Un Hijo Y Fue Un Amigo Para Muchos Que Lo Deben Haber Considerado Así Entonces Pues En El Campo Del Respeto Decir Que Dios Lo Tenga En Su Gloria Que Pena Haber Perdido Otro Ser Humano Que Ha Sido Consagrado Tal Vez En El Mundo Y Pues Bueno Como Se dice Siempre No No Hay Muerto Malo Dicen Siempre A los Muertos Pues Se les Ve Todos Se Le Ve Todas Las Cosas Positivas Digamos No Se Busca Tal Vez En Un Velorio No Se Está Sacando A Relucir Lo Que Haya Hecho Malo Que O Bien Pero A La Final La Historia Lo Dirá Como Dice Harold La Historia Lo Juzgará Edison Camino Nos De Latinoamérica Jorge Leal Vale La Aclaración Y De Hecho Nosotros Admiramos La Intelectualidad De Galeano Pero Jamás Admiraremos Esas Tendencias Radicales De Izquierda Que Igual Que La Derecha Neoliberal Han Hecho Tanto Daño A Latinoamérica Pero No Dejan De Ser Interesantes Algunas Crónicas Que Escribió Les Cuento Una Cosa Yo Soy Política Antisocialista A A Me Pasó Radio Man Igual Que A Los Pelados Que Van A Colegios Católicos Que Son Anticatólicos Y Cuentan Cachos De Jesús A 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 Bien El Dalai Lama O Dalai Lama O Dalai Lame Dalai Lama Lama Es un Místico Del Fibet Brillante Muy Reconocido Por Sus Escritos Entonces Hoy Aprendamos A Ser Tolerantes Respetemos Las Creencias De La Gente Pero No Seamos Fanáticos Ese Es Un Problema Que En El País Está Terriblemente Polarizado En Ecuador Entre Los Que Se Dicen Borregos Y Los Que Les Dicen Burros Y Eso Es Producto De 14 Años De Una Política Grosera En El Que Nos Enseñaron A Dividirnos Y Lo Que Saca Un País Es La Unidad Y El Respeto Pues Y H Un Y And Un Y relajo y la jorga y la algarabía y bueno obviamente hay que vivir no hay que tener sus restricciones pero he conocido como digo gente que no se ha puesto a pensar nunca en los temas bíblicos en el acercarse a la iglesia nada nada absolutamente ha sido una persona que se ha dedicado a la vida loca como quien dice pero llegó un punto en el que uno a veces se dice no y este que mosca le picó no sé si les ha pasado esa terminología utilizamos nosotros en un lenguaje chavacano es bueno que mosca le picó que le pasó por dónde va a salir el sol las vacas van a volar o cosas así dice el argot popular cuando de repente siendo una persona como digo muy mundana empieza a publicar en sus redes cosas espirituales ejemplo fotos de jesús con mensajes bíblicos cosas de esta magnitud no que uno dice bueno típico que mosca le picó y a los días fallece sea por una muerte natural que casi no ha sido el caso sino más han sido muertes violentas por accidentes estoy hablando de un gran amigo que como digo nunca en su vida publicó nada sobre nada cristiano peor nada de nada y de repente una semana antes de morir empezó a publicar cosas como digo fotos de jesús con mensajes bíblicos cosas extrañas y a la semana de eso más o menos pues en una noche lluviosa saliendo de un restaurante de una pizzería al querer cruzar la calle pasó un vehículo a toda la embistió pasó tres o cuatro días en el hospital intentando salvar su vida entre operaciones y cosas y pues lamentablemente no no lo logró murió y entonces podríamos decir que un ser humano siempre siente su muerte o empieza a prepararse de alguna manera para ya irse a otra vida para el psiquiatra carl gusta que yo me hablo de un inconsciente sincrónico y que de acuerdo a la sensibilidad ciertos humanos pueden tener la habilidad de precognición que es percibir el futuro y en algunas personas cuando está cerca de la muerte una de las señales es que empiezan a visitar los seres queridos que han partido es decir la muerte si tiene un sentido profético en ciertas personas y se activa también ciertos grados de paranormalidad en los últimos días horas semanas de vida bueno entonces puede ser posible presentir la muerte eso es justamente lo que preguntaban y lo que en este momento hemos dado a conocer son las 22 horas con 52 minutos bueno qué gusto haber saludado con toda esta linda gente de diferentes países que siempre sintoniza nuestro programa y que por supuesto están pendientes de todo lo que hacemos sigan con nosotros martes jueves y domingos transmitimos 21 horas en punto en este mismo canal de youtube la retransmisión a facebook la hacemos los martes y jueves porque los domingos salimos en youtube y también en la estación de radio área deportiva 99.3 fm así que les invitamos para que se mantengan en sintonía atentos por favor a los sorteos ya nos envía por acá nuestra compañera maría jose chávez ya está realizado el sorteo el ganador del link de la colección de las puertas del terror es danilo cortés atentos por favor danilo cortés es el ganador de esta de este sorteo en esta noche y el ganador del link de la colección de las puertas del terror es saber estoy estoy con el mismo participante ahora si el libro pdf sería es sandra guano ok sandra guano es la ganadora de el link del libro entrevista con los espíritus y danilo cortés el ganador del link de la colección de las puertas del terror ahí estamos bien mis queridos amigos ya lo sabe los ganadores coordinen con nuestra amiga maría jose chávez para la entrega del premio no se desesperarán deben unos días para poder entregar esos premios ya que pues ustedes saben que no se puede hacer todo como se dice de un rato al otro ok muchas gracias por participar acá nos hace llegar también ya nuestro amigo david villacrés el resultado de quien gana hoy el licor de blauer bogel la presentación de 375 mililitros y el ganador en efecto vamos a ponerlo también por supuesto en pantalla para que usted lo vea ya que pues tenemos que decir que todos los sorteos son totalmente transparentes así que no estamos inventando nos nada ahí está en pantalla el mensaje enviado justamente por nuestro amigo david villacrés desde blauer bogel y el ganador es josué labre si ahí está en pantalla josué labre muchísimas gracias por participar josué ponte de acuerdo al mismo número donde enviaste el mensaje para que por favor retires tu premio y de esta manera puedes agradecer tu fidelidad tu sintonía y haber participado mi estimado harold hernández así estamos también ya llegando a la parte final del programa le agradecemos muchísimo como siempre por ese esfuerzo de conectarse con nosotros y pues de llegar a todo nuestro público en este programa las puertas del terror muchísimas gracias estaremos como siempre listos aquí para conversar con el público las puertas del terror ya estaremos próximamente para fiestas de equipo estoy organizando también un taller son espectacular con el tema de leyendas quiteñas y nos seguimos generando así pequeños cursos de capacitación a quienes gustan pueden seguirme como siempre en mi muro dejaron hernández y hasta que me gustan adquirir muy buenos libros también de colecciones esotéricas espirituales para normales pueden comunicarse al 0 9 8 0 61 58 24 muy buenas noches a todos los oyentes y televidentes gracias radio man por continuar liderando la investigación para normal en el cuadro un abrazo y que el buen dios bendiga a todos suerte chau muchas gracias harold suerte cuídese mucho que tenga un excelente día viernes o inicio de fin de semana bueno hemos sorteado ya los diferentes premios hemos logrado de alguna manera puedes llegar a cada uno de los oyentes y personas que nos siguen alrededor del mundo nos olviden de compartir si está en el canal de youtube por favor suscríbase al canal active la campana de notificaciones no se pierda de nuestras emisiones regulares martes jueves domingos 21 horas en punto estamos aquí siempre en nuestro canal de youtube es nuestro canal oficial o nuestro canal principal el canal de youtube si nos encuentra como las puertas del terror y nuestro canal de facebook live con nuestra red popular de facebook a través de las retransmisiones también por supuesto estamos llegando siempre para ustedes muchísimas gracias por esta gran sintonía que nos dispensan semana tras semana nos despedimos con una historia y les decimos hasta el próximo día domingo 21 horas en punto cuídese mucho que dios les bendiga hasta el día domingo cuídese el ajetreo de aquel vagón de metro acompasaba las cabezadas que david iba dando sentado en su asiento el cansancio después de un largo día de trabajo pasaba factura a esas horas de la noche como compañeros de viaje un vagabundo que permanecía sentado al otro extremo rodeado de bolsas y cartones y justo enfrente una mujer que al llegar a la siguiente estación la señora continuó su camino david se agachó para coger su mochila cuando levantó la cabeza algo llamó su atención aquel hombre el vagabundo permanecía sentado en su asiento impasible con la mirada perdida oiga este es el fin del trayecto las puertas se cerraron el tren se puso de nuevo en marcha ni siquiera la mujer que salió del vagón hizo caso a las palabras de david era inútil segundos después su figura se perdió a través de las escaleras mecánicas dios y usted no va a hacer nada aquel hombre seguía en su sitio inmóvil con las manos sobre sus piernas y la cabeza ligeramente inclinada hacia arriba como esperando a que algo apareciera a través de la ventanilla y ahora las luces el tren avanzaba maldita sea un hilo de luz acarició suavemente la cara de david se colaba a través de una rejilla del túnel que daba al exterior era el reflejo de una perfecta luna llena david enfurecido accionó el freno de seguridad el tren paró casi en seco y aquel reflejo después de recorrer lentamente todo el vagón se detuvo justo en la cara del misterioso viajero de la mirada perdida y usted podría ayudarme que esto no se abre solo el vagabundo como activado por el reflejo comenzó a respirar aceleradamente era como si le faltara el aire después unos fuertes espasmos sacudían su cuerpo contra el asiento tras cuatro o cinco sacudidas el hombre cayó al suelo ¿y ahora qué te pasa tío? ¡has perdido algo! ¡has perdido algo! muy despacio levantó la cabeza la respuesta fue espeluznante una simple mirada unos ojos completamente negros empañados en lágrimas no parpadeaban eran tan brillantes que el propio david podía intuir su propia silueta reflejada en ellos era como si el tiempo se hubiera parado el silencio era absoluto después de unos segundos que se hicieron eternos un grito desgarrador atravesó los oídos de david la escena era grotesca aquel hombre comenzó a incorporarse sobre las palmas de las manos sus dedos y antebrazos se estiraban como si de goma se tratara unas garras afiladas como agujas se abrieron paso entre carne y uñas a la vez que un espeso y negro vello comenzaba a cubrir manos y brazos ¿pero qué te morirías? ¡socorro! aquel ser arrancó su ropa como si sobre el cuerpo le quemara su columna vertebral comenzó a emitir fuertes chasquidos mientras que vértebra a vértebra se abría paso a través de la piel el pello se extendía imparable por aquella corbada y sangrienta espalda las mandíbulas se desencajaron para dejar paso a un terrible y babeante hocico del que surgieron unos afilados y perfectos colmillos de un blanco casi deslumbrante el misterioso vagabundo se había convertido en una especie de lobo gigante una bestia que parecía sedienta de sangre lentamente avanzó hacia el otro extremo del vagón ¿pero qué demonios eres? en busca de su presa ¿quién es de mí? en busca de David en un alarde de poder y dominio el monstruoso ser se alzó apoyado sobre sus patas traseras y de un certero zarpazo seccionó una de las manos de David ¡mi mano! ¡déjame en paz! señor señor, esta es la última parada ¡déjame en paz! perdone señora David despertó de lo que había parecido ser una terrorífica pesadilla la señora continuó su camino David aún asustado se agachó en busca de su mochila pero al ir a cogerla aterrado pudo ver que no tenía mano el brazo había sido seccionado a la altura de la muñeca recordó al misterioso viajero miró al asiento que ocupaba pero no estaba allí en su lugar había un viejo cartón en el que se podía leer has perdido algo has perdido algo has perdido algo has perdido algo las puertas del terror te esperamos con más del apasionante mundo del misterio junto a Rayo Man y Harold Hernández Las puertas del terror Las puertas del terror